Debido al festejo del Día del Padre, restaurantes de la zona norte de Veracruz tuvieron una gran cantidad de consumidores y clientes. Numerosas familias acudieron para festejar en un ambiente de armonía y diversión a su ser querido. Decenas de personas, muchas de ellas procedentes de municipios del sur de Tamaulipas, acudieron a los restaurantes ubicados en la orilla de la Laguna de Pueblo Viejo, para degustar lo más variado de la gastronomía del norte de Veracruz, principalmente pescados y mariscos. Los platillos fueron del agrado de los comensales, ya que consumieron productos frescos y además pudieron disfrutar del atractivo natural que representa el vaso lacustre. Es importante mencionar que fueron atendidos de forma esmerada por el personal de los restaurantes. Noticieros, Canal 26. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!